¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la General de Trabajadores para decidir posibles miedos de fuerza? Bueno, estamos junto al resto de sindicatos de Salta y Jujuy presentándonos en el Ministerio de Trabajo con la doctora Gadea para saber qué es lo que va a pasar este año. No nos han convocado todavía, a estas alturas ya habíamos tenido las primeras reuniones aquí en Jujuy con las distintas cámaras que nuclean a toda la actividad. Y hasta el día de hoy, ya teniendo nosotros toda la actividad, inclusive Tucumán, los acuerdos vencidos, nos estamos acercando a ver qué es lo que dice el Ministerio de Trabajo. Porque, como bien lo decís, vamos de camino hacia el día 25 de mayo en la planchada en Tabacal, en la provincia de Salta, un encuentro donde vamos a movilizar a la mayor cantidad de trabajadores azucareros para demostrar al gobierno de que tenemos muchos temas para hablar en ese Congreso, pero por sobre todas las cosas necesitamos la apertura de paritarias, necesitamos actualizar los salarios, necesitamos seguir resolviendo los problemas de condiciones de trabajo. Y en todo eso, bueno, la complejidad que se va dando año tras año cuando las causas judiciales, que ahora es moneda corriente en los sindicatos del norte, tenemos que hablar con nuestra gente de cuáles van a ser las estrategias en vista de toda esta avanzada que hemos tenido por parte de la patronal en complicidad con los gobiernos de Salta y Jujuy, y esta gran incertidumbre y gran preocupación de no habernos convocado todavía para las negociaciones paritarias que todos los años se venían realizando de manera normal y que todavía no tenemos ninguna novedad. ¿Cuánto gana un trabajador azucarero en el EDM y cuánto creen que ustedes tienen que ganar? Promedio hoy, en la actividad azucarera en Salta y Jujuy, tenemos aproximadamente 16.000 pesos, la intención que maneja toda la federación azucarera, compuesta por los sindicatos de Tabacal en Salta, San Isidro también en Salta, Ledesma, La Esperanza y La Mendieta en Jujuy, es llegar a un salario mínimo de 23.300 pesos para la primera categoría, es decir, el peón, el obrero que es sin adicionales y con 8 horas normales durante la jornada diaria, su salario tendría que llegar a ser 23.300 pesos remunerativos que han sido consolidados en cada una de las asambleas que se han realizado de base y acompañado de esta solicitud, más condiciones de trabajo. Eso se ha puesto en conocimiento cada uno a las distintas patronales, pero solamente hemos logrado hacer eso, por eso esta intención de venir a Buenos Aires para poder apersonarnos con la doctora Gadea es para conocerlo, conocerlo, pero porque siempre, y esto ya lo conocemos, nosotros somos los tirabombas, los quemagomas, los intolerantes, los que no quieren el diálogo y eso es lo que tratan luego a través de los medios de comunicación de venderle a la gente que estos sindicatos combativos que se han ido consolidando también en estos últimos años, quieren luego vender ante la opinión pública, que somos siempre los que buscamos el conflicto por el conflicto mismo, pero creo que esto ya es evidente a nivel nacional, la falta de convocatoria y no vemos vocación en el Ministerio de querer convocar. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede acá. Me hablabas de otros problemas, aparte del salarial que atraviesan los trabajadores del ingenio, ¿qué otros problemas? Bueno, hoy nosotros en Ledesma tenemos un serio problema de liquidaciones, hay un sistema que la empresa Ledesma está aplicando desde hace seis meses y está logrando que hay trabajadores que no cobran absolutamente nada, tienen el recibo de su sueldo en cero, esto lo hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo de San Salvador, en Jujuy, y lo único que hemos obtenido es una explicación a nivel general por parte de la empresa que evidentemente reconoce que hay problema, pero habla siempre de globales, este mes pagué poco, pero el mes que viene demuestro que pago más y de esa forma se contienen los reclamos y no es así, porque ellos muestran totales de lo que significa toda la masa de trabajadores, son 4.400 trabajadores dentro de la actividad azucarera, 7.000 trabajadores en toda la actividad del papel, del jugo, de lo cítrico y la actividad azucarera que vienen siendo más liquidados, solo nosotros que estamos dentro de la actividad azucarera hemos hecho esta denuncia y hemos tomado como estrategia que cada trabajador nos pueda nosotros acompañar en presentaciones individuales para poder meterle presión a la empresa porque tiene muchísima falencia y que la empresa solamente se ha dedicado a dar explicaciones y tratar de dejar en la comunidad una especie de problemas muy aislados, racionalizados a una determinada cantidad de trabajadores y esto le acapara a todos los trabajadores, vienen siendo mal pagos y es algo que lo venimos peleando. Eso sumado a los problemas de las tercerizaciones que estamos logrando pelearles desde que hemos asumido en el 2011 y que estamos logrando la estabilidad laboral, en distintos lugares las consideraciones y las necesidades que han ido planteando los compañeros en las últimas negociaciones que, bueno, gracias a Dios nos están yendo bien, pero es porque hacemos paro, vamos a la asamblea, nos enfrentamos con la patronal y eso, bueno, tiene sus consecuencias en favor de la gente. La ESMA contrata trabajadores mediante otras empresas que garantizan un nivel de explotación mayor, digamos. Sí, eso ha venido, hace más de 15 años lo viene haciendo, pero lo hemos venido frenando hasta el punto de expulsar a estas tercerizaciones, no a la gente, sino a las empresas que usan a los trabajadores como descartables y mejorando su situación de precariedad a una estabilidad en donde ya no pertenecen a una empresa tercerizada, le pertenecen al EDESMA, con legajo del EDESMA y pasando de su situación eventual a temporario. Así que eso para nosotros ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido en estos últimos años. Y el nivel de ganancia de la empresa es extraordinario, ¿no? No, la empresa en estos últimos tiempos, fíjate, desde el año pasado hasta acá, el azúcar vale el doble, el corte de nafta con el alcohol también se ha duplicado. Entonces el precio del alcohol es una locura lo que está valiendo hoy el litro de alcohol. Hay una situación inmejorable en la actividad azucarera, de hecho ya se hablaban de algunas especulaciones en el mercado, por lo tanto creo que de lo que uno puede ver a nivel país, como hay una crisis verdadera en el resto de las actividades, yo te puedo asegurar que esta es una de las pocas. Y bueno, también entendemos la afinidad que hay entre el gobierno actual y el EDESMA, si el año pasado fue el mismo presidente a inaugurar la vivienda número 1000, que está bien, ellos tratan de lavar sus culpas, me acuerdo de aquel 2011 cuando tuvieron que existir cuatro muertes para que la empresa entienda que esas tierras deben de alguna forma contener el problema social que existe en todo Jujuy, que son localidades donde es un mar de caña y la empresa no entiende de las necesidades de la gente, salvo cuando hay muerte, por ejemplo, como en esa situación. No digo que no deja de ser una solución para los trabajadores, pero digo a veces tener que llegar a haber muertes para que la empresa del EDESMA recapacite y el gobierno cómplice que pueda actuar para poder brindarle soluciones, la verdad que no hace falta, pero esta gente se maneja así. Esta amistad, entre comillas, que hay entre la empresa y los gobiernos de turno es muy gráfica, capaz en dos hechos puntuales. El año pasado hubo una salvaje represión a trabajadores del EDESMA, ¿no? En el marco de un conflicto salarial. Estábamos en plena paritaria cuando la empresa nos decía que tenía un balance de saldo negativo, que estaban vendiendo una propiedad acá en Buenos Aires para poder cerrar un balance y vos fijate que este año querían comprar Atanor en Tucumán, Concepción, que es uno de los ingenios más grandes también de Tucumán. Entonces, el año pasado nos tuvieron que reprimir en uno de los accesos cuando estábamos en una medida de fuerza porque no tenían plata y resulta que este año apareció la plata y estaban por comprar otro ingenio. O sea, son unas caraduras, no miden las necesidades que tiene su gente. Y ahí la policía, porque nosotros todos los años vamos a uno de los accesos con toda la gente, con todos los compañeros que se define por asamblea y nos manifestamos en uno de los accesos. ¿Qué garantizamos con eso? Que no ingrese la materia prima, que no produzca y lograr la lesividad para poder sentarnos a negociar de otra forma porque si no, no entiende la patronal. Y bueno, sabían que lo íbamos a hacer y con complicidad también de Gerardo Morales, allá en Jujuy, nos pusieron toda la infantería que, vos fijate, un trabajador normal, común, acostumbrado a hacer su tarea diaria, tener que enfrentarse con una persona, un profesional preparado para golpear. En esa batalla desigual tuvimos 80 compañeros heridos, compañeros que estaban cercados y que no nos permitían el acceso para poder sacarlos. Terminamos en la ruta, una ruta en donde habían liberado, recuerdo también, una noche, en una de las manifestaciones para que se produzca cualquier tipo de... se desate cualquier situación no deseada. Y que, bueno, gracias a Dios se resolvió, llegamos a un buen salario, pero uno tener que vivir constantemente con esta empresa negociando de esta forma, y la verdad que... Además, me hablabas antes de la estrategia judicial, ¿no?, la que recurre a la empresa, hay un proceso de criminalización de la pelea de los trabajadores. Bueno, eso también ha tenido consecuencias, o sea, la empresa... ¿Cuántas causas tiene abierta la empresa contra los trabajadores? Bueno, nosotros tenemos desde el 2013, 2014, 2015, 2016, y en cada una ha ido variando. En una nos denunciaban por usurpación, nos denunciaban por turbación de la posesión, y en este último caso por daño a la propiedad y no sé qué. Pero lo que nos llama a nosotros la atención es la celeridad con la que la justicia de Jujuy actúa y en estos últimos meses, como hemos estado pasando por los tribunales, acudiendo a cada una de las convocatorias que nos hace la justicia, pero no vemos así que las denuncias que tenemos nosotros hacia la empresa caminen con la misma velocidad. Tenemos un amparo hecho, tenemos entendido de la parte legal, una de las acciones legales más rápidas de resolverse para poder entrar a fábrica, porque no podemos entrar a fábrica para conocer las problemáticas, los sectores de higiene y seguridad, cómo trabajan. Es decir, advierten una clara complicidad entre la justicia, el poder político y la empresa. Pero esto se vio siempre, si yo antes de estar acá como representante de los trabajadores estaba en uno de esos lugares despachando combustible y veía como gendarmería, la policía, veía los vehículos de la chapa del Poder Judicial, cargaban combustible, entraban y salían como en su casa de los playones de la empresa. Esto no me lo han contado, lo viví yo, lo vi yo. O sea, cuando uno tiene ese panorama, qué puede pensar de la convivencia, y más allá de lo que pasó en la dictadura, porque nosotros tuvimos representaciones serias, nobles en nombre de los trabajadores, solamente hasta la dictadura. De ahí lo último que tenemos es que Melitón, que es uno de los referentes más importantes que tuvo el sindicato, se tuvo que escapar a Bolivia para que no lo maten. Desde ahí hasta acá, que pudimos en el 2011 lograr también entre las sombras organizarnos, porque acá no es que le des más, bueno, ya no tenía la posibilidad de desaparecerlo, pero por lo menos los iba a echar, nosotros nos organizamos, nos armamos, recuperamos desde el 2011 este sindicato, y hemos en todo este tiempo, bueno, generado toda esta devolución por parte de la empresa a través de denuncias penales que se han hecho a miembros de comisión directiva, delegados, trabajadores, abogados, que bueno, hoy también están acompañándonos en cada una de las denuncias. Me contabas fuera de cámara que en junio tienen elecciones internas en el sindicato y que la empresa presentó una lista oficialista, digamos. Bueno, siempre presenta esta lista. Y, bueno, creo que... ¿Qué se pone en juego en esta elección? ¿Cuál es el escenario? Bueno, creo yo que lo que venimos haciendo es muy plural, es muy abierto. Hemos puesto un medio de comunicación, nuestra propia radio, abriendo también la posibilidad de que participen organizaciones sociales, los centros estudiantiles, la gente que quiera encontrar en nuestro sindicato una voz para poder exponer los problemas que tienen, llevamos una política en democracia sindical y con una apertura porque entendemos que el sindicato no es una isla que convive y está rodeada de instituciones y que podemos también ser nosotros la posibilidad de llevar la voz de los más oprimidos, de quienes no tienen posibilidades económicas, porque también entendemos que en algún momento también esto se ha transformado en un negocio en donde la empresa no deja que se expresen en los medios. Entonces, tener nosotros la posibilidad, no solamente nosotros como trabajadores, sino potenciar el resto de trabajadores u organizaciones que puedan expresarse, para nosotros creo que es una demostración clara de lo que entendemos por sindicalismo, duplicando en las negociaciones la presencia de delegados de 22 a 48, negociando por la precariedad que encontramos cuando asumimos y la posibilidad de articular con la central de trabajadores aquí en Buenos Aires, creo que es un mensaje claro a los trabajadores en Ledesma, Caimancito, Calileo, Abinadito, porque esto se expande a un radio de 50 kilómetros aproximadamente, tomando como epicentro libertador hacia las distintas localidades y que tenemos compañeros de campo en distintos lugares. Esto ha sido constante, por supuesto que la empresa no se quede de brazos cruzados, siempre está tratando de operar, siempre está tratando de desarticularnos de la forma en que ellos pueden, y en esta ocasión presentando su propia lista, no dicen abiertamente yo soy Ledesma, pero cuando hablan y cuando salen a decir hay que ser amigo de Ledesma, creo que ya le queda al compañero bien claro para dónde van. Y otra lista que es un apéndice que salió de nuestro grupo de trabajo que quiere probar suerte y cada uno, la libertad, la democracia sindical está ahí, cualquier trabajador puede postularse para poder participar, así que en eso nosotros no lo vemos mal, al contrario, potenciamos eso, que los compañeros se animen. Así que el 16 de junio estamos teniendo nosotros nuestra elección por renovación de comisión directiva. Bueno Rafael, te agradezco muchísimo la presencia acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme.